La audiencia planificada para este miércoles 1 de febrero contra el empresario de transporte, Catalino Miranda, fue reprogramada. No se pudo trasladar a centros penales, informa que no se pudo trasladar a un Catalino Miranda y centros penales también ha informado que quiere que se haga por videoconferencia. La audiencia se estaría llevando a cabo el próximo 11 de abril a las 8 y 30 de la mañana y se podría realizar de manera presencial o virtual. Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se basó para decir de lo de la defensa que se pueda ejercer de forma debida ya que don Catalino sí puede hacerse presente acá al tribunal aun que estamos esperando una resolución de la Cámara Tercero de lo Penal. Catalino Miranda se encuentra en prisión desde el 12 de marzo del 2022 cuando fue capturado bajo los delitos de resistencia, desórdenes públicos y precio a venta superior. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.